Bueno, Sergio, ¿cómo estás viendo este gran hermano? Pues mira, estoy muy contento, acabo de llegar a Italia como segundo del mundo en Fitness Model... Bueno, gané España, quedé primero, me fui a Italia y quedé segundo del mundo en Fitness Model Mr. Universo. ¿Y gran hermano cómo lo estás viendo? ¿Y gran hermano? Pues la verdad que lo sigo poquito porque ando con bastantes cosas, viajando en Medina con lo de Concejal y todo, pero la verdad que un gran hermano muy diferente, la verdad, han metido gente rompiendo el prototipo, yo creo, y la verdad que bastante bien. Nos has contado que has quedado segundas, ¿cómo has recuperado tu vida, tu tranquilidad, tu cotidianidad? Bueno, yo siempre he estado tranquilo, o sea, mi vida siempre tranquilo e intranquilo, porque soy un chico muy movido, siempre estoy haciendo cosas, me gusta como esto de ahora, que es un reto que me propuse y lo he conseguido, y la verdad que siempre he estado tranquilo. ¿Y cómo llevaste esa época en la que sobre todo estabais mucho en el foco de atención, de la prensa, tú cómo lo analizabas? Hombre, la verdad que para mí fue un poco complicado porque yo al final salgo de un sitio que no estoy acostumbrado a los medios de comunicación, en sentido a nivel tan grande, porque sí que de concejal, pues bueno, tenemos los plenos, hay cámaras, en sentido prensa a nivel local, provincial, pero bueno, me acostumbré y lo llevé bastante bien. Sergio, ¿cómo está ahora tu corazón? ¿Cómo lo tienes? Bueno, pues mi corazón claramente es roto y con un coraza, se puede decir. ¿Qué ha pasado con lo del cumpleaños, que no estabas con Ivonne? Yo he llegado a Italia ahora mismo, hace media hora he llegado a Italia, ocho días inmóvil, he estado, la verdad. O sea, que esa era la razón, que no hay mayor... He estado, acabo de llegar ahora mismo, o sea, fuimos la semana pasada, no sé si el miércoles, hasta hoy, ahora mismo. Y tú personalmente, ¿cómo estás? ¿Quieres recuperar algo? ¿Miras más hacia adelante? ¿En qué punto te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo me encuentro en mi punto de celebración por el campeonato, en mis nuevos proyectos, tanto de moda como personales, y es en lo que estoy centrado ahora mismo. Y tú, que eres un chico muy atlético, ¿cómo verías esa opción de Supervivientes? Hombre, la verdad que Supervivientes es una experiencia, yo al ser de donde vengo, que me encanta el campo y la naturaleza, es una experiencia increíble. Yo creo que sería una vivencia que podría superar con complicaciones, ya que mucho con la dieta, que no me gusta pasar hambre, pero sí, sería una experiencia muy bonita. Pero es mucho mental, y vosotros deportistas siempre tenéis eso muy arrastrable. Sí, la verdad que es mental, es duro, pero luego hay una cosa que soy muy competitivo, y es un programa que tiene muchas pruebas, y como se ha podido ver en Gran Hermano, daba el 100% en todas las pruebas, y yo creo que a nivel de competición y supervivencia, lo haríamos bastante muy bien. Pues nosotros te postulamos desde aquí, y esperemos a ver si te vemos. La primera vez que me lo dices, pero bueno, muchas gracias. Pasad una buena noche. Muchísimas gracias. Gracias.